Yo soy una abogada muy seria y responsable de una cantante de jardín y que habla sobre, Dios mío. Ay, amigas, las voy a extrañar. Y a ustedes, flores. Y a los pajaritos durmiendo en sus nidos. ¿Y ustedes me van a extrañar? ¡Sí! Bueno, tomo su silencio como un sí. Mágico Rock es un musical infantil, hermoso, con música del gran Flaco Spinetta. Y bueno, por lo tanto para todos los actores que estamos es un placer y un lujo poder rememorar, recordar las canciones del Flaco. Y con una excusa hermosa, porque es para los chicos y además también para los grandes. Ya que la historia tiene como protagonista un personaje que es Ana. Que justamente el problema que ella tiene es que dejó perder su niña interior. Entonces, estos seres imaginarios, que son amigos imaginarios de su infancia, como el Capitán Beto, que bueno, de las canciones del Flaco también, un hada, un duende, también personajes de las canciones del Flaco. Eran sus amigos imaginarios de la infancia. La metáfora de Mágico Rock es recuperar el niño que todos tenemos dentro y tenerlo como a flor de piel para poder afrontar la vida de una manera más sana, más feliz. Y bueno, como viven los niños, ¿no? Más inocente y esa inocencia trae también una pureza y una felicidad espontánea. Ay, al fin, ya estoy en mi casa, en mi jardín. Ay, 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 duro para mí, qué suerte. Qué día tremendo que tuve, Dios mío. La autora es Tati Dagate y los actores que me acompañan son Luciano Rossini en el personaje del Duende, Carla Mayeli en el personaje del Hada y Martín Zipiqui en el personaje de Capitán Beto. Ana Nuderme, Barro Tal Vez, Rutas Argentinas y si acaso no, Brillar al Sol. Bueno, digamos todos los que son clásicos que la gente los tiene muy oídos y muy vividos también, ¿no? Porque son temas que a mí me pasa cuando me tocó ensayarlos, dije, ay, qué lindo este tema, viste, el placer de recordar momentos. Creo que la va a pasar bien toda la familia, los chicos y los papás recordando esas canciones maravillosas. Estamos en el Teatro Ya, que es en Sarmiento 2255, las entradas están a la venta por Plateanet y los horarios son todos los días de las vacaciones de invierno a las 17 horas. Gracias. Gracias.